Y ahora vamos a recibir a Alejandro Pagliero, de Pagliero Inversiones, pero nuestro especialista en temas económicos. Ya saben ustedes, los miércoles en Punto de Noticias, un espacio para lo que sería la parte didáctica, educativa de los temas económicos. Vamos a tomar en profundidad un tema como transferencias, tanto para recibir o enviar dinero al exterior. Los saludo. ¿Cómo te va Alejandro? Buen día. Buen día Kike, ¿cómo estás? Así es. Hoy vamos a estar hablando de este tema que adelantamos el día lunes, el tema de envíos y tanto también recibir dinero del extranjero, porque siempre sucede esto de que uno tiene un familiar que se va al exterior o también tiene que hacer algún pago. Entonces siempre hay como una, en este momento en la Argentina tenemos una desconexión al nivel bancario del extranjero. Entonces, bueno, venimos a presentar justamente esta alternativa de transferencias. Al día de hoy estamos, bueno, vamos a estar presentando justamente bien qué es lo que se necesita. Y primero, el principal y lo más básico es obviamente una cuenta bancaria en el exterior. Nosotros, como para inversiones, podemos abrir cuentas bancarias tanto para personas como también para empresas afuera. Acá podemos ver, bueno, un poco los beneficios de las cuentas bancarias para personas físicas, para personas humanas. Bueno, tenemos distintos aspectos. El primero es la seguridad jurídica. El segundo es la variedad de divisas. Al día de hoy, como siempre mencionamos, Kike, se habla de Argentina es todo pesos o dólares. Y a lo sumo euros. Pero cuando uno se abre una cuenta en el exterior, puede ahorrar hasta en 23 divisas distintas. Tenés francos suizos, tenés rublo ruso, tenés yen, tenés el yuan, tenés el yen, tenés el dólar canadiense, tenés un montón de monedas con las que también podés ahorrar y podés diversificar un poco ese ahorro. Obviamente, también las cuentas personales pueden enviar y recibir dinero de las cuentas de familiares, del extranjero, y también se resguardan ante una eventual pesificación de cuentas. Acá en Argentina ha pasado, a veces a lo largo de la historia, que los ahorros, los depósitos en dólares, la gente cuando lo ha querido retirar, le han dado pesos a tipo de cambio oficial. No creemos que esto vaya a pasar, obviamente, en el corto plazo, pero bueno, siempre es una, siempre es algo que puede llegar a suceder y es mejor a veces estar prevenido y que parte, por lo menos los ahorros, lo tengamos en el exterior ahorrados un poco más tranquilos. Los requisitos que hay que tener en cuenta para abrir una cuenta bancaria en el exterior es, primero, obviamente, los costos a asumir, que son unos 200 dólares, que son los costos de los honorarios. Y también tenemos distintas jurisdicciones. Tenemos, por un lado, Suiza, que es uno de los países más seguros en el mundo en tema fiscal. Uno, yo, por ejemplo, tengo cuenta bancaria en Suiza y cualquier persona de los que nos está viendo puede abrirse su cuenta allá. También tenemos Puerto Rico y Estados Unidos. Tenemos, obviamente, que hacer todo un proceso a la hora de abrir la cuenta. Nosotros necesitamos el DNI, distinta documentación personal y también financiera, obviamente, los ingresos, de dónde se obtienen. Toda esa documentación que es muy similar a la que le piden cuando uno va a abrir una cuenta en un banco acá en Argentina. Bueno, necesitamos más o menos esa información. Y te piden los bancos del extranjero siempre piden un mínimo a tener en cuenta. En este caso, para las cuentas de personas físicas, es de 500 dólares. Ese dinero es que uno tendría que tener depositado ahí justamente para que no le cobren mantenimiento de cuenta ni ninguno de esos costos. También, como mencionábamos, tenemos la opción para personas jurídicas, para todo lo que son empresas. Bueno, un poco los beneficios que tendrían las empresas son el tema de realizar pagos a proveedores. Hay muchas veces que uno realiza una importación o tiene que importar o contratar algún servicio al extranjero. Y a veces, de manera bancaria, suele haber algunas trabas o el cupo oficial de dólares a veces no alcanza. Entonces, bueno, está esta operación vía bolsa que hacemos nosotros para que pueda abrirse su cuenta en el exterior, girar dinero y también, obviamente, realizarle los pagos a sus proveedores. También pueden realizar cualquier otro cierre de negocios. A veces es necesario comprar alguna empresa del exterior o contratar algún tipo de servicio. Bueno, eso también lo pueden hacer. Y, obviamente, recalcamos nuevamente el tema del aspecto de la seguridad jurídica, que es muy importante a tener en cuenta en estos momentos. Lo que vamos a pasar a ver ahora es un poco cómo quedaría uno reflejado el home banking de su cuenta. Ah, bueno, el tema de costos y requisitos. Entonces, me salté esa parte. El costo de apertura para una empresa es de 500 dólares. Las jurisdicciones disponibles en este momento son Puerto Rico y Estados Unidos. Y los requisitos, obviamente, son la documentación financiera y constitutiva de la empresa, junto con también de los integrantes, quienes son sus accionistas y también quienes participan fuertemente en la empresa. El saldo mínimo, ya acá aumentamos un poco más. Nos vamos a 5 mil dólares, que es lo que le piden los bancos a las cuentas empresas para que no se le cobre ningún gasto de mantenimiento mensual. Recordemos que las empresas que tengan cuenta bancaria en el exterior pueden solicitar también chequeras. Así que hay distintos tipos de instrumentos también financieros con los cuales van a poder operar en el exterior. Esta sería, bueno, es una captura de pantalla de lo que es el home banking mío. Fui asesorando un poco algunas, las cuestiones más sensibles, las tenencias, obviamente, de dólares y todo, las tenencias en cuenta. Pero bueno, más o menos se vería así. En este sector se ubica lo que es la parte del balance en cuenta. Yo en mi caso tengo una cuenta en dólares, en francos suizos y en euros. Y también van teniendo cada una de sus cuentas la cantidad de dinero en cada moneda. Esto es más o menos, esta es la plataforma de la computadora, que se puede ver desde la computadora. También está el home office, no, el home banking desde el celular para que lo puedan ver desde el teléfono. Así que bueno, estos son un poco, y ahora estos son un poco los temas a hablar y estos son los pasos a seguir para poder enviar justamente el dinero al exterior. No sé si, Kike, querés comentarme algo antes de que sigamos para esta parte. No, pensaba cuando hagas los ejemplos de monedas extranjeras como rublos o francos suizos, que generalmente en el imaginario siempre tenemos como la divisa norteamericana y en todo caso el euro, ¿no? Pero hablabas de los juans. Así es, así es. Y tanto es así que, por ejemplo, el franco suizo, que yo siempre lo menciono, que dos por tres, que es una moneda muy fuerte a nivel internacional. Si uno compraba francos suizos en la década de 1980, al día de hoy le hubiera sacado un rendimiento de un 400% en dólares. O sea, se revalorizó cuatro veces más sobre el dólar. Así que es una inversión hasta mejor que algunos inmuebles y que algunas acciones. Así que la verdad que también saber en qué moneda, en qué divisa ahorrar es muy importante. Pasamos entonces bien ahora a cómo son los pasos. Por acá nosotros nos encontramos que, bueno, tenemos una cuenta bancaria, por ejemplo, en pesos o en dólares en un banco argentino. Acá podemos ver, está el cliente con su cuenta en pesos o dólares del Banco de Argentina. Lo que primero tiene que hacer es obviamente abrirse su cuenta en una agencia de bolsa. Entonces, una vez que tiene abierta su cuenta en una agencia de bolsa, transfiere esos pesos y dólares a la cuenta de la agencia. Nosotros nos encargamos de pasar esos pesos o dólares y transformarlos, obviamente, en dólares o euros y pasarlo a la cuenta del exterior. Entonces, de esa manera, el cliente en un lapso de 72 horas aproximadamente pasa de tener pesos en su cuenta argentina a tener dólares o euros en su cuenta bancaria del exterior. Una vez que ya tiene la cuenta bancaria del exterior, ya ahí puede transformar en todas estas divisas que dijimos anteriormente. Y uno de los aspectos importantes es que cuando uno se abre una cuenta afuera, uno tiene su tarjeta de débito, su tarjeta de crédito. Entonces, también puede seguir operando acá en Argentina con esa cuenta del exterior. Todas las tarjetas funcionan. En mi caso, tengo una tarjeta Visa del Banco Este de Suiza que les mencionaba y funciona perfectamente acá en Argentina. Así que uno sigue manteniéndose conectado por si en algún momento tiene alguna urgencia o necesita ese dinero, lo puede acceder rápidamente a través de su tarjeta de débito. Y también, obviamente, como mencionábamos, el tener una cuenta en el extranjero le permite cobrar por algún tipo de trabajo o algún préstamo que necesite recibir desde el exterior y también enviarle dinero a sus familiares. Hemos tenido el caso la semana pasada de un cliente de acá en Argentina que le quería enviar 2.000 dólares a su sobrino que está viviendo en Estados Unidos. Entonces, bueno, hicimos todos estos pasos y pude enviarle esos 2.000 dólares a su sobrino que está viviendo en Miami en este momento. Y también podemos hacer, como mencionábamos, la operación inversa. También podemos recibir dinero del extranjero. Supongamos que cobramos algún servicio, cobramos algunas prestaciones que hicimos en el exterior. Bueno, recibimos ese dinero en nuestra cuenta bancaria del exterior, lo pasamos a la cuenta de nuestra agencia de bolsa. Las agencias de bolsa de Argentina, las más importantes, tienen cuentas bancarias abiertas en Argentina y en el extranjero. Entonces, es de esa manera que desde la bolsa nosotros podemos girar dinero al exterior. Generalmente, las agencias de bolsa con las que trabajo tienen cuentas abiertas en lo que es Nueva York y en distintos bancos. Entonces, ellos son los que se encargan de hacer ese giro internacional y en este caso sería para traerla en Argentina. Entonces, supongamos que una persona envía sus dólares o sus euros que tiene en su cuenta bancaria del exterior, lo envía a la cuenta de la agencia de bolsa, lo transforma a dólares o pesos aquí en Argentina y se lo envía nuevamente a nuestro cliente argentino a su cuenta bancaria local. Esta es un poco la presentación que queríamos realizar. Tratamos de hacerlo de la manera más sencilla posible. Obviamente, dentro del sistema financiero y dentro del sistema bursátil hay muchos actores más, hay muchas otras opciones a la hora de también generar operaciones o divisas. Pero bueno, esta es la manera más simple y más concreta que pudimos armar para poderles explicar. Perfecto, no, está bien porque lo habíamos anticipado el miércoles, diste todo el detalle, ahora fue más detallado en esta columna educativa. Igualmente, siempre está la posibilidad de comunicarse con Pagliero Inversiones. Muchas gracias, Kike. Hasta luego. Buen día, Alejandro. Buen día. De esta manera, Alejandro Pagliero, nuestro especialista en temas económicos, pasó explicando bien, de manera didáctica, cómo enviar o cómo recibir dinero del extranjero. ¡Gracias!